Hola, mi nombre es Alphaman. Hoy vengo a presentarles un proyecto para un juego de cartas online disponible ya para su descarga en el workshop de este juego llamado Tablet Top Simulator en Steam. Los links están abajo en la descripción donde van a poder encontrar tanto el link directamente para el Tablet Top Simulator, un juego de Steam que está relativamente barato, y para su extensa cantidad de juegos disponibles en workshop, entre ellos el mismo que quiero presentarles hoy. Vamos a ver. Crear un solo jugador. En cuanto lo descarguen, lo van a encontrar en taller. No descarguen, van a poder encontrar este maravilloso juego de cartas online de Dino Ray o Dinosaur King, como lo quieran decir, depende de cómo lo hayan visto en su país, de la serie animada de Dinosauros que se activaban por cartas. La idea, por el momento, el juego está en desarrollo. Todavía está muy verde y podemos decir que está en beta o incluso alfa. Pueden descargarlo directamente para probarlo ustedes mismos. Acá pueden encontrar cartas para futuras expansiones de la segunda temporada y ya están disponibles todas las cartas de la primera temporada. Todas. Algunas cartas de segunda temporada por aquí y por allá. Cartas especiales. Vamos a hacer un zoom. Podemos encontrar cartas de movimiento. Todas están disponibles. Todas las de ambas temporadas. Cartas de luz. Todas están disponibles. Hay más incluso guardadas para una futura expansión. Todas las cartas de fuego de la primera temporada, incluyendo el Tiranosaurio Negro. La carta de velociraptor. Todas las cartas de aire. De agua. Y de electricidad. De planta. O de hierba. Y todas las de roca o piedra. Asimismo, algunas pueden hallar como esta, por ejemplo, que se leerá el nombre del dinosaurio en cuestión para que no se pierdan. Ataque, defensa. Perdón. PS, ataque y defensa. Y ciertas habilidades que tiene la carta en concreto. No todas las cartas todavía están disponibles. Estas por el momento ya están disponibles. Las reglas todavía no están listas. En cuanto a las reglas, están listas del juego. Serán puestas en el cuadernillo o en una anotación por acá. La idea es crear un juego semejante, más o menos, con las reglas que tiene Yu-Gi-Oh. Pero va a ser un juego que esté disponible. Tanto si ustedes no quieren jugar por las cartas. Es decir, ustedes pueden descargarlas para tener las cartas ustedes mismos. O pueden, en su defecto, descargar el juego para jugarlo como nosotros lo estamos pensando. Está en desarrollo todavía. No sé cuándo va a estar listo. ¿Se piensa en agregar más cartas? Sí, pensamos agregar muchísimas más cartas. Entonces, actualmente, tenemos cartas espectrales, cartas de segunda temporada, cartas especiales como la de los piratas espaciales. Tenemos incluso cartas para futuras expansiones acá mismo. A ver si me permite el juego. Vamos, por favor. Ahí está. Cartas de la segunda temporada, cartas fan-made. Se pueden agregar y vamos a seguir agregando. Falta todavía y está en desarrollo. Pero ya mismo, todas las cartas que están viendo a continuación, no solo están disponibles en el juego. También las voy a dejar en descripción para su descarga. Están en imágenes PNG sueltas. Y voy a dejar en una carpeta secundaria dentro de la misma. Las contrapartes, porque si ustedes hacen así. Puedo presionar F. Estas mismas están perfectamente alineadas con su símbolo del otro lado de la carta. Todas ellas. Estas van a estar también dentro de la carpeta de descarga. Disponibles para su utilización. Si ustedes quieren imprimirlas. Yo personalmente las he descargado en su momento y las imprimí. Y las tenía en mi casa. Pero personalmente, estas se degradan o se rompen. Así que decidimos hacer un juego online. Para que todo el mundo, no solo puede jugarlo vos. Sino que lo puede jugar con amigos y con otra gente que quieras. Como dije, el juego está en desarrollo. No sabemos cuándo va a estar terminado. Lo más probable es que... Si ustedes descargan el workshop. Se les va a ir actualizando conforme se vaya terminando. Vamos a ir poniéndoles descripciones, ataque, defensa a los dinosaurios. Pero ya mismo, hoy en día, pueden descargarlo y ustedes mismos mirar las betas. Es decir, incluso si quieren contactarme y decirme. Tengo mejor calidad las cartas para que se agreguen al juego. Yo encantado de verlas. Estoy en Twitch todos los días, como Alphamath. Si quieren hacerme preguntas sobre el desarrollo de este o otros proyectos que esté desarrollando. Pueden acercarse también a los comentarios de este video. Yo encantado de responder a la hora que sea. Me encanta poder... Con cualquier persona, en serio. Que quiera agarrar y desarrollar y ayudarnos a desarrollar este juego para Steam. Encantadísimo estoy. Me pondré en contacto y con gusto me pongo a trabajar. Yo en este momento estoy trabajando con otros dos chicos que me están ayudando a terminar el proyecto. Me faltan muchas cartas de la segunda temporada. Que no están completas. No todas están en buena calidad en HD. Estas no están en HD, pero están casi cercanas a HD. Lo suficiente como para que sean visibles y se puedan ver dentro del juego. Las imágenes que están en pre-descarga tampoco están en HD, pero están en una calidad medianamente aceptable. Y suficiente como para que se impriman y puedan usarla. Tanto para ustedes, como para sus hijos, como para cualquier persona que quiera disfrutar de las maravillosas cartas del anime de Dino Ray o Dinosaur King. Dejo esto disponible, como siempre. Tiene la información de contacto y descarga directamente en la descripción. Hasta la próxima.